Tiene un amor Y al caminar Sus labios pintaditos de caramil Harán a muchos recordar El tiempo que se queda atrás Y a muchos olvidar que son maduros Avelín, Avelín Por fin llegó tu tiempo de vivir Y te irás, Avelín A buscar entre las pieles del amor Sonreír y mirar al pasado Es algo irresistible para ti Y tal vez marcharás A pasar una semana en París Te arreglarás, te vestirás Serás un buen cliente de boutique Los años dejarás pasar Y un día llorarás, quizá Detrás de la sonrisa de un espejo Te dirá dónde están Avelín Las horas que pasabas frente a mí ¿Dónde está Avelín? Todo lo que tú esperabas del amor Sonreír y mirar al pasar Era algo irresistible para ti Se apagó tu candil Debes ya decir adiós Avelín Avelín Gracias por ver el video.